¡Joder! ¡Me cago un día! ¡Está lloviendo! ¡Y yo iba a hacer un vlog! Mirad que bonito es, ¿eh? Es súper bonito que ahora se ponga a llover, ¿eh? Me encanta. Me encanta que se ponga a llover, ¿eh? Que se moje mi cámara, que se moje mi cara. No, no, no. No me abre. Que no sé ni dónde estoy, por Dios. Que no se me va mejor mi cámara. Mierda, 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 mierda. Hola. Quería contar algo. A ver si subo hoy este maldito video porque llevo una racha que no es ni medio normal. Y no creo que sea la típica excusa de los exámenes, que tengo exámenes, que estoy esgoviado. No, no. La verdad es que no. Es que, no sé, a lo mejor es solamente porque no sé aprovechar el tiempo. Y a veces me pasa que aprovecho ese tiempo y tengo esa sensación, digamos, de que lo estoy aprovechando. O, por ejemplo, cuando no hago nada, tengo una pequeña sensación de que tengo que hacer algo. Es que, ahora mismo estoy demasiado, digamos, estoy demasiado con esa sensación rara de que puedo hacerlo todo, pero a la vez no puedo hacer nada, vaya. No sé si me entendéis, pero bueno. Lo que vengo a deciros en este video es que quiero que aprendáis a aprovechar el tiempo para así poderlo utilizarlo en tu futuro. Ya que se podría decir que los videojuegos no los vamos a utilizar en el futuro y de a poco no nos van a servir en nuestra vida a día, ¿no? Pero también he sacado la idea de que con los videojuegos nos pasamos bien. Y es una forma de entretenimiento, igual que otra de muchas maneras, ¿no? Y lo que quiero que os deis cuenta de si estáis pasando mucho en la zona de entretenimiento para daros cuenta del tiempo que estamos empleando para el futuro y solamente es un poco mirar hacia atrás. Y es una forma de entretenimiento, igual que otra de muchas maneras, ¿no? Ya eso cuenta de... Yo ya he vivido más de 130.000 horas, que me parece brutal. Y no sé, me parece que he desaprovechado un poco el tiempo, ¿no? Así que lo más seguro de lo que haga es hacer más cada día y... Por ejemplo, subir más videos, más contenido, etc. Como el caso de YouTube o aprender más, ¿no? Cuanto más mejor, ya que la vida solamente es una y hay que aprovecharla. Se me pone a llover ahora, ¿sabes? Justo ahora. No, 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 no. I'm a firestar, you're a firestarter